Esta ya es la décimo cuarta vez que lo hacemos, es un evento que excede a Bariloche. En Argentina, para que nos demos una idea, se hace en 57 ciudades este año, venimos creciendo año a año, antes éramos muchos menos, y lo interesante es que se hace simultáneamente el mismo día, que siempre es el cuarto sábado del mes de abril, en este caso el sábado 28, y bueno, básicamente es un evento que se hace para difundir el software libre. Así que estamos ahí con una organización muy grande, hace dos meses, que más de 20 personas venimos organizando esto completamente a Donorem, y esperamos que tenga realmente mucha difusión, mucho impacto. ¿Cuáles son los alcances que han logrado, los avances, el desarrollo del software libre? Un montón, la verdad que el software libre es un movimiento a nivel mundial, y aquellos que aportamos en esto, somos personas de todo el mundo. Yo día a día actualizo mi computadora, y en el momento que me bajo esas actualizaciones de software libre, estoy bajando aportes de Rusia, de India, de Argentina, de Uruguay, etc. Es un aporte de la comunidad a nivel mundial. Algo interesante, ¿qué viene a ser el software libre y qué diferencia hay con lo otro? Lo otro lo llamamos el software privativo. Lo normal es que nosotros, cuando queremos un programa, lo bajemos, y en el momento de bajarlo, si no es que lo pagamos en ese momento, lo que hacemos es bajarlo y luego tener que comprar un código que lo desbloquea. En el software libre todo esto no existe, no hace falta ningún código, generalmente es gratis, no necesariamente, pero generalmente es gratis, y a partir de ahí se habilitan un montón de lo que nosotros llamamos libertades. El que se libera no es el software, sino la persona que lo utiliza. Entonces, primer libertad, cosa fundamental, lo podemos usar, lo podemos descargar e instalar completamente de manera libre. Segunda libertad, tenemos el derecho de ver cómo está hecho. Entonces ahí es cuando el software libre se amalgama con la educación. Por eso son dos movimientos que van realmente muy cerca. Muchos de los que estamos organizando esto en Bariloche y en el mundo estamos ligados de alguna manera a la educación. Bueno, nos contaron acerca de lo del sábado, horarios, lugar. Bien, el sábado la parte más importante de este evento es la instalación de software libre. ¿En qué consiste básicamente? Bueno, todo aquel que quiera se trae su computadora portátil o no portátil, vieja o nueva, con virus o sin virus o lo que fuere, y en equipo, ¿no? La persona al lado de alguno de los instaladores, que somos varios, instalamos en base a lo que esa persona necesita y en base a la cualidad de las características de la computadora que sea. Eso va a ser lo fundamental y va a ser de 10 a 18 horas este sábado. Algo interesante, no es obligatorio, pero si lo podemos hacer, ayudemos. Que es básicamente, todo aquel que venga, si viene con un alimento no perecedero, nosotros lo juntamos y al final del día lo vamos a dar a un merendero y a un comedor de acá de Bariloche. La entrada no tiene costo, es gratis. La entrada no tiene costo, es gratis, es abierta. Pueden venir en cualquier momento del día.